Esta comisión de defensa a los consumidores será para defender a todos los ciudadanos consumidores que hay en el país, que pues es la mayoría de los abusos que seguimos viendo, que aquí el senador Ricardo hizo muchas defensas que tendremos que seguir llevando a cabo. Entonces, bueno, pues esta comisión va en defensa de los consumidores, va en defensa de todos los ciudadanos que muchas veces viven abusos por parte de empresas, pues se acabó. Aquí en el Senador de la República tendremos lupa para que no haya más abusos a los consumidores en este país. Entonces, pues nada más quiero agradecer, para mí es un privilegio y pues servir a la ciudadanía desde esta comisión. Con este espíritu de cooperación y compromiso, pues dejamos instalada la comisión.